Bien. Ahora hablemos de las medias blancas porque anunciaron promociones adicionales para la temporada 2024. Van a obsequiar un muñeco Bubblehead de Frank Thomas para celebrar el aniversario número 30 de cuando el célebre jugador fue el mejor pelotero en dos temporadas seguidas. Esto será el 31 de agosto en el partido contra los New York Mets. También van a repartir un Bubblehead de la Pantera Alebrije para celebrar la herencia hispana el 13 de septiembre en el partido contra los Oakland Athletics. Y van a celebrar también por primera vez la noche mexicana con un jersey inspirado en un diseño azteca para los primeros 10,000 aficionados mayores de 21 años. Esto será el 26 de junio en el partido contra los Ángeles Dodgers. Y precisamente la temporada de béisbol y de conciertos está a la vuelta de la esquina en un comunicado. El Buró de Mejores Negocios alertó a los aficionados que deben tener cuidado con la venta de boletos y de mercancía pirata. Entre sus consejos está que compre sus boletos en la taquilla y que se asegure que los sitios en línea empiecen con HTTPS y tengan un candado. Pongan atención también si compra en sitios como Facebook, Marketplace o Craigslist.